Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. 21 meses sin salarios completan los trabajadores de fertilizantes colombianos quienes decidieron adelantar un plantón a las afueras de la empresa y exigir una pronta respuesta por parte de las directivas de la factoría, así como voluntad política por parte del gobierno departamental que ayuda a buscar soluciones para sacar a la empresa de la crisis que viene atravesando. Una vez más los trabajadores estamos dispuestos a seguir sensibilizando la crítica situación que tenemos y las familias de fertilizantes colombianos y sensibilizar a la sociedad de Barranca Bermeja para que se solidaricen con esta causa que ya completamos 25 meses paralizada la factoría y completamos 21 meses sin recibir salarios. Alternativas para la reactivación de la empresa vienen exigiendo los trabajadores de Ferticol quienes no ven un panorama claro frente al cumplimiento de los acuerdos ya pactados. Eso es una empresa particular que no entra la inversión directamente al patrimonio de la compañía, a los activos de la compañía. Eso no son activos de Ferticol. Ferticol favorece a una empresa particular y no beneficia a Ferticol que es el que se le dio el favorecimiento del precio del gas y en la cual podíamos nosotros desarrollar directamente el proyecto y poder darle viabilidad a la empresa fertilizante colombiano para producir los abonos químicos nitrogenados. Asimismo mostraron su inconformidad por unos módulos que están dentro de la empresa a los cuales suministrarían energía, pero que no beneficiarían en nada a los trabajadores. La empresa le compete presentar las soluciones para que haya una reactivación de la empresa, para que haya una solución a los compromisos laborales y otros que le competen a la administración y a la gobernación de Santander, que es el socio mayoritario y socio controlante de Ferticol. Por lo tanto, nosotros lo que hoy estamos aquí prácticamente es haciendo la exigencia al cumplimiento a los acuerdos, a los pactados. El sindicato manifestó que ha sido un proceso ardo de resistencia donde esperan, se defina de una vez por todas, el futuro de la empresa el próximo 4 de abril.